He viajado al pasado, aquí estoy en el año 2004, más o menos, imaginando cosas, componiendo un entamien de un reiki, un reiki por la inteligencia, un reiki por la inteligencia humana. Un reiki, un reiki, un reiki, un reiki, un reiki. Un reiki. Un reiki. Un reiki. Un reiki. Un reiki. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay un dicho japonés que dice cuando el discípulo la técnica que le ha enseñado el maestro y solo la técnica que le ha enseñado el maestro la flecha en agradecimiento va al centro siempre ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Amén. 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 ¿Qué me llevamos dentro? Pues ya estamos en un museo, padre. Aquí quiero morar, yo estoy aquí dentro, no se pierde. Gracias.